Señoras y señores, Arena Gallicero Buey versus Arena Guatemala México. ¡Ajé! 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 ¡Aquí está! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Principe! ¡Principe! ¡La Huea! ¡Principe! 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 ¡En la logra de esta primera caída de la cuarta lucha! ¡Y vamos a ver qué dice el respetable público! ¡Aplausos para la lucha de la lucha del Mariano Comisionado! ¡Bien! ¡Aplausos para los luchadores de Arena Guadalbana Prítico! ¡Aplausos para los luchadores de Arena Guadalbana Prítico! ¡Y por esta vez la emoción, la espectacularidad de lucha del Mariano Cuarto nos vemos a la segunda caída de la cuarta lucha! ¡Eso me tiene bien! ¡Lute! 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 ¡Lueta! ¡L 검찰! ¡L promote! ¡Lbrueta! ¡Luxangers! ¡Luu! ¡Losまあ smileys! ¡Los más jóvenes! ¡Lluya! ¡Los más jóvenes! ¡Luenos más jóvenes! tuve, tuve, tuve. ¡Tenimos, tuve! ¡Tenimos, tuve! ¡Tenimos, tuve! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, 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 aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Gracias! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Vamos a ver, señor Ávrica, pregúntale al público, pregúntale al público, señor Ávrica, pregúntale al público, ¿qué dice el público? El señor de Feri, vamos a ver cuál es el benedicto del señor Ávrica. Vamos a martir, pero pregúntale al público, señor Ávrica. De esta hora la victoria, además de que el público te lo dice el público. 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 ¡Pasito listo es Lucha Libre! ¡Pasito listo es Lucha Libre! ¡Ante todo, buenas noches a Lucha Libre! ¡Pasito listo es Lucha Libre! ¡Algo muy claro para los tres! ¡Acá hay nivel de Lucha Libre! ¡Profesionalismo! ¡Y cuando quiera, les volvemos a partir su tarde! ¡Buenas noches a Lucha Libre! ¡Cantando ¡La Ducha Libre! ¡Buenas noches a Lucha Libre! ¡Buenas noches a Lucha Br Democrat M, Mexico! ¡Mi rosalía, luz slavía, luz slavía, luz slavía! ¡I Frederick, de프ca! ¡Buenas noches! ¡Aquí no van a poder ni hoy, ni mañana, ni nunca, porque aquí se hace lo que nosotros decimos! ¡No te viste! ¡No te viste! ¡Bueno a ti! ¡Buenas noches! ¡Miren, chicos! ¡Intento de tontes casi! ¡Vos, cuando sos un demonio, no conocés lo que es un perraero de Monika y de Monika y de Monika! ¡Y si! ¡Tiene calidad! ¡Tiene dinero! ¡Pero tiene tomos tracos! ¡Es un niño que hablar con mis tracos! ¡Y si! ¡Es una estrategia que los cuantos quieran! ¡Lo repetimos! ¡Órale! ¡Órale! ¡Apente! ¡En esa rocha! ¡La gana aquí en la rocha! ¡Un, tres, central! ¡En esa rocha! ¡Apente! ¡Apente! ¡En esa rocha! ¡Empō! ¡En esa rocha del bosque agánina a Espesa! ¡Yeah my life! ¡Nos mor samples! ¡En esa rocha del bosque agánina! ¡No duh! ¡Quién tienes, Karina! ¡No doble! ¡No doble! ¡Un duke ou en ese bosque agánina! ¡Suscríbete al canal!